Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca. No hagas caso, no hagas caso niña. No escuches al resto, juega tu partida. Sigue tu camino, grita tu mensaje. Sé tu propio mundo, que nadie te ladre. Te quieren rota, eres de acero. Mueve tus piezas, cómete el tablero. Usa tus peones, esta reina panza. Jugada maestra, gambito de dama. ¿Cómo es para una chica estar entre tanto hombre? No me importa. No me importa. Jaque al rey, las torres han caído. Tú te coronas, este es tu sitio. Cree en ti, hermana. Duda del resto, tu instinto te guía. Ya no sientes miedo. Jaque al rey, las torres han caído. Tú te coronas, este es tu sitio. Cree en ti, hermana. Duda del resto, tu instinto te guía. Ya no sientes miedo. Ya no sientes miedo. Ya no sientes miedo. Ya no pienso miedo. Oro.